Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Y que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Que se veía cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Maero no dejes que te tumbe en elante El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien mi amigo, oye El Nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Con un zorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo a cargar el negro El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo de Portobelo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dile Rigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que vive el trito negro de Portobelo Oye bien mi amigo, oye bien El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu plate Oye Que cuidará a mis amigos Gracias.